Esta campaña tiene como fin sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular para dar la dimensión y la gravedad del problema de la violencia de género así como lanzar el mensaje de que existe salida del mismo. Esta campaña se divide en dos líneas. Una primera en la que trata de que se va a emplazar en diferentes zonas estratégicas de la ciudad ocho señales de tráfico con mensajes contra la violencia de género. Y otra segunda línea en la que hemos entrado en los diferentes institutos de la ciudad donde los chicos y chicas de esos centros han elegido los mensajes que quieren que estén en sus centros en una zona donde es fluctuante, donde hay bastante pasos tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado y a los niños que quieren que estén en sus centros.